Tema 89 Bienaventurada mi madre San Lucas es el evangelista de la mujer, pero además sin duda podemos afirmar que también es el evangelista de la Virgen María. Solo él nos ha dejado esta manifestación de alabanza de otra anónima mujer judía, que bien conocía lo que era ser madre. La palabra madre en labios de Cristo se contempla ocho veces en los evangelios. En los cuatro evangelios aparecerá treinta y cuatro veces. El Señor no emplea esta palabra madre para dirigirse a la Virgen María. La llamará mujer. Pregunta ¿Puede decirme cuántas veces la llama con este nombre mujer? Mujer A. La llamará mujer dos veces B. La llamará mujer tres veces C. La llamará mujer una vez Este sello contiene desde la pregunta número 79 a la pregunta número 98 Dice ocho veces C. La llam weaving C. La llamargia dos veces B. La llamargia dos veces C. La llamargia dos veces